Música Bienvenidos a Penton News Donde la música se hace noticia En nuestra primera entrega conoceremos al nuevo guitarrista de Penton El célebre Yamil Perrero Vamos a la nota Lo escuché Penton por primera vez en Tigra Un lugar donde me estaba llamando la naturaleza Y una naturaleza llama La propuesta que tengo para la nueva etapa de Penton Es tener un poco de mis matices Algo tranqui, algo alocado Relajado básicamente Como yo Cuando sueño con Penton sueño Una especie de ola Que llega al punto máximo de la cresta Y rompe Y a Penton yo lo asocio con Con las mejores costas, con las mejores playas La playa de estacionamiento La playa Playa Serrano Soy Yamil, nuevo guitarrista de Penton Espero que estén cómodos conmigo Que les guste mi arte Y vayan preparándose Porque esto Va a estallar Muy interesante la nota que acabamos de ver Espero que les haya gustado Esta fue la primera entrega del Penton News Buenas días para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!